Avenida Mitre, aquí en la ciudad de Recreo, en plena sede en la Zóntrica, Avenida Mitre al 1500, porque en la mañana de hoy se produjo una situación más que violenta, cerca de las 9 de la mañana, cuando arrancaba esta jornada agobiante, muy calurosa, iniciaban la apertura de los comercios, los vecinos estaban a su fin de semana, algunos salían a caminar, porque es un lugar a propósito, Ivana, que vos bien sabés que estamos muy cercanos al polideportivo, están viendo imágenes, ustedes seguramente en la televisión, del lugar donde estamos, bueno, y comienza el ritmo, como se dice, de la jornada, es ahí cuando comienza una pelea, una cuestión evidentemente interpersonal, que termina con disparos de arma y una joven herida. Acabo de recabar un importante testimonio, que si te parece, vamos a escucharlo, esta persona, que vamos a reservar su identidad, que muy amablemente habló con el móvil de la radio hace instantes, da en detalles lo sucedido, lo que le tocó vivir a él, porque justo estaba en la vereda, así que fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Y que si no tomaba el recaudo, también podría llegar a convertirse, pudo haberse convertido en otra de las víctimas, como termina esta joven herida. Vamos a escucharlo. En el tipo 9, más o menos, venía un muchacho caminando por el boulevard de Mitre, y venía caminando, y se le acercan dos muchachos en una moto, donde el cual el acompañante baja, cruzan palabras, se agarran a piña, como quien dice la trompada, y el conductor de la moto, lo llama al muchacho, al que bajó de atrás, le da un arma, saca un arma de la cintura, y le dan un arma, y el muchacho gatilla, o sea, monta, y... O sea, le da el arma para, en cierto modo, que lo hiera o que lo mate, directamente. Claro, directamente, sí, eso es lo que estábamos viendo nosotros, y el muchacho apunta las piernas primero, y sale, el primer disparo sale, y yo vi, no he visto que le haya impactado el disparo. Luego, apunta hacia el torso del cuerpo, como pecho, así, y se ve que gatilla una vez, y cuando gatilla una vez, como no sale, el muchacho como que quiere pegarle con el mismo arma, hacia la cabeza, y en la defensa, el muchacho este que recibe, el agredido, como quien dice, se ataja, y el disparo sale hacia arriba, porque el muchacho quiere golpearlo de arriba hacia abajo con el arma, y el disparo sale hacia arriba. Siguen intercambiando golpes, así, y el conductor de la moto, le agarró, se ve que le dijo, vamos, 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 y... Entonces el otro muchacho subió a la moto, apuntándolo, y el muchacho agredido salió corriendo hacia... hacia, qué sé yo, hacia la plaza, a San Martín, más o menos, hacia el... hacia el este, más o menos. ¿Y con este disparo es que se termine hiriendo a una persona que nada que ver tenía? Pasaba en ese momento, pasaba una chica que siempre pasa caminando, que anda caminando, como un montón de gente... Como vecino, sí, sí. Como todo vecino que sale caminando, y en ese momento, viene así el muchacho, según versiones, con otros vecinos, ¿no? Que le dice el muchacho, vaya, vaya, corra, corra, dice, porque me quieren matar a mí, me quieren dar a mí, corra, corra. Entonces la chica, yo vi que la chica salió corriendo, y por ende que el primer disparo que efectúa, que supuestamente le ha agarrado al muchacho el mismo rebote, hizo que le impactara a la chica, o le rozara a la chica, según los vecinos, yo no la he visto a la chica. ¿Y qué se sabe sobre esta persona, sobre esta que también termina siendo otra víctima, digo, dónde le podría haber rozado el proyectil? Según los vecinos, por la oreja más o menos le ha rozado la bala. Yo no la he visto a la señora. ¿Fue la opinión de la policía, de la ambulancia? ¿Qué sucedió después? Sí, sí, la ambulancia cayó al minuto, al minuto del disparo, sí que fueron dos o tres minutos de la pelea y todo eso, automáticamente ya llegó la ambulancia en dos minutos, en tres minutos, y después pasó una patrulla, como dice, un vehículo policial, hacia el fondo, hacia donde han venido los muchachos de todo el moto, pasó a los tres, cuatro, cinco minutos, o sea, fue rápido el accionar de la policía. ¿José? Hasta ahí escuchábamos este testimonio, sin dudas, más que valioso, Ivana, y a través de lo narrado, de lo contado, de lo que describe, muestra sin dudas una situación sumamente violenta, en la que estos justamente violentos, estos delincuentes, porque también son delincuentes, toman en cierto modo el control cuando quieren y donde quieren de la situación, ¿no? Claro. Disparos de arma, hay una joven herida que fue trasladada al hospital protomédico, hasta el momento no tengo información, vamos a convertirla y bien la tengamos, de quién es esta persona. Exacto. Porque obviamente fue trasladada al hospital, inmediatamente se le han dado las curaciones pertinentes, ella caminaba por Avenida Mitre en la vereda del lado sur, para que ustedes se ubiquen, es decir, de la vereda del polideportivo, unas 50 metros hacia el lado más céntrico, ¿no? Es donde estamos, aquellos que nos miran por la tele, donde estamos mostrando justamente las imágenes. Sí. Déjame decirte que en este momento está la policía, en el lugar, está tratando de recabar información con los vecinos, y no se descarta que posiblemente en los próximos minutos lleguen los peritos para justamente, si hay algo que peritar, porque esto fue en la plena vía pública, bueno, hagan su trabajo, hagan su labor. Sobre estas dos personas que fueron las que iniciaron, porque, a ver, recordemos, como según el testimonio, había un hombre que caminaba por el centro, por el cantero, como se dice, y ahí es donde los dos que iban en moto lo ven, y evidentemente tenían una cuestión interpersonal que resolver, y quisieron hacerlo matándolo o hiriéndolo con un arma de fuego, eso está claro. Y ahí es donde después termina esta joven herida que nada tenía que ver con la situación, ¿no? José, y tanto el joven agredido como la mujer que circunstancialmente pasaba por ahí, son las dos personas que están siendo asistidas en el protomédico. Hay una persona que está siendo asistida que es la joven. Los otros dos no se sabe nada de ellos. Así como... No, y digo del joven que fue herido hasta donde entendíamos, en la pierna, ¿también está siendo asistido o de este joven se perdió identidad? No, tengo entendido que no. Así como evidentemente resuelven sus cosas interpersonales y no son cosas sumamente graves, cuando se generan este tipo de situaciones, no asisten a los asistidos, a los efectores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los interrogan, tienen que pedir, y ellos no buscan. Sí, 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 eso es de... Todos lo sabemos, pero digo, si a lo mejor el joven que se iba y como la ambulancia llegó rapidísimo, a lo mejor también lo podía haber asistido, de algún modo. Claro, no, yo ese dato no lo tengo. E interpreto por lo que me dicen, por lo que pudimos averiguar, que el ingreso al protagonismo fue uno. Una sola persona que está joven. Exactamente. Mujer que circunstancialmente pasaba por allí. Bueno, mira, nosotros acá es un tema que nos dejó perplejos. Primero hablábamos con Eduardo, que es el que tengo aquí a mi lado. Nueve de la mañana. La mañana ya estaba andando. Es preocupante lo que pasó, la verdad, que es una información que nos deja helados. Porque es un tema de inseguridad, que no estamos acostumbrados, y que no queremos empezar a acostumbrarnos a esto. Así que la verdad, que es una información importantísima y muy preocupante en nuestra ciudad. ¿Qué te parece, Ivana? Porque acá una vez más, yo digo, uno es insistente, parece que hasta por eso lo decimos en forma de grabación, pero el descontrol que hay, pero no solamente en el recreo, en toda la región... Sí, es obvio, es obvio. Pero ahora nos toca a nosotros. Y ahí tenemos... Ahí es cuando uno... Claro. Gente que va por la calle armada, que ante cualquiera, estos vieron a este que le tenían bronca, o tenían que arreglar, ya estaban armados, lo que hicieron resolver en ese momento, no fueron a buscar el lado. O sea, circulan así, cuando tenés algún problema, lo quieren resolver mediante un disparo de arma. Le disparó... A ver, recordemos, Ivana, que le disparó varias veces y no salió el proyectil. O sea, hasta inclusive le apuntó al pecho, le dispara. O sea, que evidentemente intentó hasta, inclusive matarlo, ¿no? Y para suerte de quien... Digamos, la persona que estaba en el piso, no le sale el arma. Perdón, no le sale el tiro. Pero lo intentó hacer. En ese forcejeo termina saliendo un tiro que no impacta a él y es donde termina hiriendo a esta joven que caminaba aproximadamente a 20 metros del lugar y nada tenía que ver. Sí, y era sábado y también la circulación generalmente a esa hora es poca porque un sábado uno generalmente arranca más tarde y demás. Pero podría haber sido peor de esta situación. Así que, bueno, aguardamos más información al respecto, sobre todo identidad y dejar tranquilos. A lo mejor alguien salió a caminar y no ha vuelto. Exactamente. Solamente por eso llevar tranquilidad a las familias de alguien que no ha vuelto a su casa y ha salido a caminar por esa zona. Sí, tal cual. Tal cual. Vamos a ver lo que comentaban algunos vecinos porque acá todos muy amables hablan con nosotros y gracias, nos han recibido más que bien. Sí. Pero están preocupados, sin dudas, ¿no? Claro, claro. Estaba la señora que estaba tomando mate detrás de la reja del frente de su casa. Sí. Está el comerciante que estaba justamente sacando los carteles en este momento. Sí, claro. Bueno, y aquí en la esquina hay una cámara que de hecho la estoy viendo yo. Hay una cámara que pertenece al Centro Monetario de la Municipalidad de Recreo que está ubicada en el lado López y Avenida Mitre que es la del Polideportivo y estos vecinos saben que es esta cámara y muchos se preguntan ¿Anda esta cámara? ¿Funcionará? ¿Habrá captado esta situación? Bueno, vamos a averiguar también si esta cámara funciona o no funciona porque también no es la primera vez que ocurren estas situaciones donde, bueno, la cámara no funciona. Perfecto. Así que vamos a sacar toda la información. A disposición. Ya para cerrar para cerrar déjame decirte que insisto, está la policía en el lugar está hablando con cada uno de los vecinos en estos momentos para tratar de, bueno, armar este rompecabezas de, sobre todo, qué sucedió después. Lo que pasó ya lo sabemos. Tuvimos el testimonio nosotros. Pero qué es lo que sucedió después. ¿Hacia dónde se fueron los violentos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estaban vestidos? ¿En qué moto circulaban? ¿Colores? Para tratar de armar como también decía esta. Muy bien. Si hay novedades, bueno, vamos a compartirlas. A disposición, entonces, hasta la hora tres estamos en esto y puede ser un gran día para poder mantenernos actualizados nuestros vecinos. Muchas gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Hoy puede ser un gran día. Siete años de buena radio. Hoy puede ser un gran día. Por ciento cuatro punto cinco. Power Max Recreo. Hoy puede ser un gran día.